Volcó un colectivo en la provincia de Catamarca. Allí estamos viendo imágenes de este hecho grave, este siniestro vial. Un colectivo de media distancia de la empresa 25 de agosto protagonizó un vuelco. Según las primeras informaciones, iban 34 pasajeros a bordo, tres de ellos menores de edad que provenían de Andagalá. El grave vuelco se registró cerca de las 7 de ayer. Desde la policía informaron que el rodado era conducido por Sergio Barrio Nuevo, de 50 años, quien habría manifestado que en la rotonda perdió el control de la unidad y volcó. Poco después de las 8 de la mañana, el comisario Rubén Coronel informó que intervino justamente la policía de Catamarca. Asistieron a los heridos que fueron trasladados al hospital San Juan Bautista. Y en el hecho intervinieron 30 unidades de asistencia sanitaria. Hasta el momento llegaron 18 personas con heridas. Afortunadamente solo se registraron traumatismos leves y escoriaciones a causa de este siniestro vial que no dejó víctimas fatales. Imágenes impactantes que ha dejado este siniestro ocurrido en la provincia de Catamarca.